Makoto Shinkai ¿Es un vendehumo? Bueno, averigüémoslo. Hola que tal mundo fandom, yo soy Lalo y sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión por fin tenemos el video de Suzume no Toshimari, la película del aclamado director Makoto Shinkai que llegó a cines de México hace apenas un par de semanas y que pese a que ya había sido estrenada en Japón hace un tiempo, pues ha tenido opiniones divididas debido a que esta película tenía muchas expectativas y por supuesto es excelente, pero tal vez no tanto. Y bueno, para el día de hoy analizaremos lo mejor y lo peor de esta película, aunque si no hay nada más para agregar, adentrémonos en Suzume no Toshimari. La película seguirá la aventura de Suzume, una joven estudiante de Japón que perdió a su madre cuando era niña y ahora vive con su tía, además también seguiremos a Souta, un joven que algún día pretende ser maestro pero antes tiene una misión muy importante y es la de resguardar un poder oscuro y mágico que atenta contra la seguridad de todo Japón mediante ciertas puertas mágicas que aparecen a lo largo de todo el país y por supuesto pues estos dos se encontrarán para ser compañeros en esta gran aventura, también obviamente sufriendo algunos desperfectos mágicos que serán más relevantes conforme avance la película, forjando un lindo lazo y que bueno descubrirá que su encuentro tal vez no fue casualidad sino parte del destino. Empecemos con el análisis de lo bueno, el inicio va muy directo pese a que la película tiene una larga duración, van poniendo sobre la mesa el contexto central, las puertas misteriosas, el pasado donde Suzume perdió a su familia, las apariciones que solo ella puede ver y por supuesto el encuentro con Souta que de hecho no duda en mostrarnos el poder de su magia pues una batalla con Tese apenas inicia la película y todo sigue con un gran ritmo, cuando de la nada un gato convierte al cerrador en una silla. Sí, el inicio es extrañamente prometedor. Posteriormente toda la película tiene un feeling súper agradable, por todos lados hay personajes con los que Suzume conecta, la tratan gentil y se preocupan por ella, además lo complementan bien contándonos poco a poco todo el trasfondo de la vida de ambos protagonistas, lo que sí es real es que parece ser que la tía de Suzume y algunos conocidos de Souta se ponen como muy tensos, creo que suman un poco de drama que no es necesariamente malo, simplemente hace la película un poco más curiosa. Algo que me gusta mucho es todo lo místico que hay detrás de Daichi, que no sabemos completamente si es bueno o malo al inicio, más todo el misterio de lo que representa el que le cedan la responsabilidad de cerrar las puertas a Souta. Aparte, la trama guía bien todo esto mediante los terremotos, pues generan una verdadera tensión, que aparte es más profunda, pues solamente los protagonistas y nosotros vemos la fuerza de lo que está trayendo todo el caos, en mi opinión una idea complicada de explicar, pero que funciona bien porque es bien ejecutada. También como ya he mencionado en otros videos, las escenas emocionales me atrapan en una película, y aquí cada vez que tenemos un flashback te deja una sensación nostálgica, como la construcción de la silla que toda la película viene manejándose como un objeto de suma importancia y termina siendo aún más especial, pues es la llave, es Souta y es el objeto que termina llevándose más de lo que podría explicarse en la historia. Por supuesto como se espera, la música es impresionante, sobre todo en la tensión y en los momentos melancólicos, visualmente, claro, sobrepasa los estándares de calidad, el ritmo es bastante bueno y si te atrapa de a ratos, la historia es consistente e incluso el doblaje es bastante bueno, así que en sus aspectos artístico-técnicos es prácticamente perfecta, y también complementando, claro que el diseño en general es bueno, pero donde se nota la animación al máximo es en los combates, sobre todo en el final, desde el discurso para salvar a Souta hasta el momento de regresar a los gusanos a sus puertas. Es un buen cierre que si no sobreanalizas es bastante disfrutable. ¿Y acaso no estás asustada? Lo único que me asusta es vivir en un mundo sin sata. Creo que estás luchando por algo realmente importante para ti. Ahora, hablando de lo malo, algo que es un poco negativo diría la duración de la película, pues sí creo que más de una vez vemos cosas innecesarias, o incluso diría que dedican más tiempo a las historias complementarias, cuando pudieron dárselo más a la relación de los protas, o a la explicación del abuelo de Souta, o incluso darle más sustento o simplemente a las motivaciones de Suzume, que tienen sentido medianamente por el vacío dentro de ella y la conexión con los recuerdos de cómo perdió a su mamá. Pero seamos realistas, pudieron ahorrarse bastantes conversaciones con personajes que terminaron siendo irrelevantes. Otra cosa es el mensaje en general, pues puede ser confuso. Como que de la nada todos los personajes deciden hablarle de amor a Suzume como queriendo explicar sus descabellados actos, y por un momento parece que logran convencerla de que acepte que está enamorada de un tipo que apenas conoce y que solo ha visto como una silla. Claro, están unidos por la capacidad de ver a los gusanos de la fuerza y las puertas, pero no sé si alcanza para que nos den una escena donde parece que uno motiva al otro a vivir, pues solamente por pensar en el otro, así que sí podría decirse que no terminan de forjar bien este vínculo. Y en conclusión, es una gran película que sobre todo se disfruta en cine, pero al mismo tiempo tiene su esencia japonesa mística donde pasan cosas nada más, porque sí, casi como si fuera la lógica cultural que para nosotros los occidentales no es tan clara, y de hecho la escena final parece ser que se caerá con el llanto de Suzume y el no saber qué hacer, pero sí se recupera con el mensaje que Suzume da a sí misma, de calma, la vida tiene cosas hermosas y solo debe ser paciente. Yo a esta película le doy 3 estrellas y media porque es buena, pero no me dejó biopo abierto como otras de Makoto Shikai, pero ¿tú qué opinas? Déjamelo saber en la caja de comentarios y ya que estás ahí comenta que otra peli te gustaría ver en el canal. También no olvides suscribirte para llegar pronto a los 3.000 suscriptores, te lo agradecería muchísimo. Esto es todo por el video de hoy, nos vemos en la próxima, chau chau. Gracias. 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 Gracias.